¡Que pasa chavales! diréis... Y esto sí, ha empezadísimo, esta en un nivel muy avanzado... ¡Ay dios mio! ¡Madre mia! las cosas de directo... ¿Por qué estoy grabando esto? Pues me ha tocado un combo, se llama combo a las combinaciones que tienes a lo largo del juego... Me ha tocado un combo bastante bueno... Aquí podéis ver a la izquierda lo que me ha tocado, no sé cada cosa lo que es, pero bueno, ahí tengo Bear Frame Forever que mejora la vida de los compañeros, tengo el compañero que es un... como un tío ahí atado al condón musical y este que va dejando sangre, el tío este atado es buenísimo, o sea, va por los enemigos y los mata. Luego tengo lo de las arañas, o sea, que mi tiro infecta, se supone, y cada vez que mata un enemigo sale una araña de estas, azules, y explotan en el enemigo o algo así. Ahora, entonces quería grabar esto para ver qué tal acaba la partida, porque he empezado muy bien, espero no ponerme nervioso y a ver si... ¡Hostia, tú! Se me ha bajado hasta 30 FPS, flipalo. Vale, 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 ya lo controlo un poquito, lo controlo, lo controlo. Vale, vale, vale. Hostia, tú, me ha asustado esos, ¿eh? La primera vez que me enfrento a esos. Y entonces, pues, a ver si podemos vencer a mamá, de una vez por todas, que solo la he vencido una vez, y la grabé, de la casualidad. Hostia. Mira, o sea, ese tío quita un montón de vida. Ahora quizá no quite tanta vida, pero bueno. Y va a ser la primera vez que me... ¡Hostia! Diez pavos, a ver si encontramos una tienda, para ahorrarlos, o para comprar algo. Joder, estos. A ver. Buah, tú, es que a estos niveles, solo he llegado una vez, y fue con... ¡Dios, dios, 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 dios! No sé ni qué está pasando. Y fue con el... ¡Ahí fue un PIRS! Esto no hace nada. ¿Por qué me vengan estos bajones? O sea, es que ni siquiera es un bajón de FPS, porque a 30 debería ir normal, entre comillas. No me quiero entrar ahí. Me da igual, la verdad. Debería ir bien entre comillas, pero como que me pega un lagazo. ¿Eso qué hace? Nunca me he enfrentado a esas llamas violetas. Vale, me disparan también. Hostia, tú... Vale, 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 vale. Nos vamos, que no tiene dirigidos. Tú, gorda, asqueroso. Cuño, que salta. A tomar por culo aquello encima del este. Vale, a ver si encontramos aquí algo. Estoy muy emocionado, porque igual consigo pasármelo. Oh, vámonos. ¿Otra vez esto? ¿Qué hago? Venga, si tengo llave gratis, creo. Sí, llave gratis. Vamos a gastar cinco moneditas, a ver si salga algo guay. No. Una llave, vale, vale. Para el próximo nivel. Vale. Una más. Nada, vámonos. ¿Alguna de estas marcadas? No. Es que hace poco he descubierto que... Que las... Uy, uy, que creí que me pinchaba. Que las rocas marcadas tienen objetos guays. Eh, una cosa antes de seguir, que siempre se me olvida. No tengo, vamos, no tengo nada puesto en ningún mod ni nada de eso, ninguna semilla rara. Pero me he dado cuenta de que los otros vídeos que he subido de Dimension of Isaac, de Binding of Isaac, tenían la dificultad puesta en extremo. O en difícil o algo así. Entonces, eh... Hostia, esto es tú. Entonces por eso no me lo pasaba nunca y era tan malo. Ahora veis, o sea... Hostia, esta puta mano. Esta puta mano se le doy en un vídeo mío. Me cago en sus putas... Dios. Odio esa mano, es el peor enemigo que hay. Pues, pero, pero, he matado a mi némesis. El némesis es la persona que te está matando siempre. Oh, y mis arañas se han quedado ahí. Ah, vale, me exponían aquí al lado. Hostia. Buah, me han dado. Es que no puedo... Hay tantas cosas en la pantalla que no veo nada. Vale, vámonos. Joder, pues tampoco hay mucho que abrir. Vale, esta habilidad que tengo me da, eh... Un objeto, aleatorio creo que es, pero normalmente me da corazones o una carta. Y nos muestra todas las salas que hay. Por ejemplo, veis, aquí va a haber una sala especial que, como aquí no sé exactamente cómo se abre... Vale, no, está aquí. Aquí. Dime que sí. Vale, perfecto. A ver qué encontramos. Una bomba. Recargamos. Perfecto. Oye, espérate, ¿me ha saltado algo? Ah, sí, joder, ni el he cogido. Vale, hemos recargado y lo vamos a usar ahora mismo, yo creo. A ver. Eh, le he puesto al... O pues... Yo... No sé qué es. Me van a hacer daño, ¿verdad? No sé qué he hecho. Pero bueno, vamos a volver a utilizarlo. Ah, me ha dado una carta, mierda. Where... Eh, donde el camino comienza. O sea, me ha llevado al principio. Pues sí. Bueno, estaba aquí al lado. Así que no pasa nada. Vale, ahí tenemos una sala de acomodación. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Vale, vale. Parece que no... No son muy buenos. O sea, solo se mueven así en... Guau tú, pero no puedo hacerle nada. Vale, veis, para así fuera. No quiero acercarme, tío. Mira, voy a dejarlo hasta aquí. Que la sangre esta que tiene... Nuestro colega. ¡Oh, otra vez! Vale, vamos a volver a utilizarlo. Un corazón, perfecto. Un corazón yo creo que es lo que más quiero. Ahora mismo. Y siempre, prácticamente. Aún sé que no tenga llaves o algo. Los pinchos yo, los sacrificios, aún no los entiendo esos. Son súper raros. Vale. ¡Hostia, que me disparan estos, es verdad! Tú. Me había olvidado. Me había olvidado primero las estrellas fogatas. Vale, ya está. Uff. Casi me da ese, eh. Hostia, tú. Me voy en tres pueblos, chaval. A los corazones, que no me sirven para nada. Vale. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? La mano, la mano, la mano. Es la mano, es la mano, es la mano. Vale, vale, vale. Dios, por el sonido, chaval. Mira, me cago... Mira, me cago en tu puta madre, mano de mierda. Siempre... Es que esa puta mano, tío, mira, me tiene hasta la polla. Vale. Tenemos, eh, la asada especial a la derecha y abajo una tienda que podemos, eh, a ver si compramos algo guay. Vamos a estar todo el reto moviéndonos porque no me fío de estas putas manos. Vamos, 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 vamos. Vale, hay que llevar dos, hay que llevar dos. No. Uff, 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 uff. Me pone muy nervioso, tío, estas manos. Vamos, vamos. Oh, muertas. Y corazones que no valen para nada. Vale, abrimos esto. Eh, no sé qué es. Me la voy a jugar. Uff, a la mitad. No me sirve de una puta mierda, pero vamos a comprar la bomba y dejar aquí dos monedas. Pues acaso me muero, que nunca se sabe. Storup, Grey, Level 1. Oh, he subido el nivel. Guay. Perfecto. Vámonos. A ver qué hay aquí. Eh, en uno de estos me ha tocado al gemelo este, raro. A ver si me toca algo también así, guay. O sea, en uno de estos así, azules. O sea, un símbolo. Trail of Tears. Oh, también dejo agua. Vale, puede ser bueno eso. Depende con qué enemigos también. Alguna vez... ¡Hola, chaval! Hay uno de estos ahí, no puedo cogerlo ni de coña. LOL. Qué sida, tío. Venga, apágate. ¡Hala, tío! Qué putada. No sé qué hace ese, pero le he cogido alguna veces. Vale, esto como que me atrae. Uff. Tampoco pudiera ir. Mira, me cago en mi sangre. Vale, última sala y el boss. Vale, pasamos. Vamos, a ver qué... ¡Hostia, ¿este quién es? Es... ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué cojones? Es el monstruo grande, pero como esquelético. Vale. ¡Hostia! A ver si suelta enemigos pequeñitos, que si nos cargamos rápido y tenemos arañas de esas guays. ¡Qué buena! Vale, ahora vamos a dar el rayo. No. Vale, vale, enemigos pequeñitos. Hacemos arañas. ¡Hostia! Dios, qué complicado, chaval. Qué complicado. Me va a matar este tío, yo creo, ¿eh? El mundo está nervioso. No sé ni dónde estoy dando. Y no le afectan las lágrimas que dejo en el suelo ni en la sangre. Eso es malo. ¡Uf! Este enemigo es la primera vez que me enfrento a él, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, aún tenemos suficientes corazones. Y tenemos... ¡Salo! ¡Dios! ¡Me lo he comido de lleno! ¡Joder! Me estoy comiendo todos los ataques, chaval. Venga, 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 venga. Al menos le matamos. Quizá muramos en el siguiente, pero bueno. ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Ustia, turno! ¿Cómo a estos? ¿Qué es esto? ¡Speed up! Bueno, no nos viene muy bien. Pero... O sea, de hecho, yo creo que es peor. Tanta velocidad. Veamos. Último nivel, chicos. ¿Me enfrento ya a esta? No. ¿Dónde queda? ¡Vamos! ¡Uf! Ya cada vez quita menos vida al tío este. De hecho, esperad un momento. A ver. Me mate a estos. A ver. Vale. Perfecto. No sé qué subió de nivel. Pero, ¿veis que tengo solo dos de ataque? Y tengo poquísimas mis estadísticas. O sea, eso es muy malo. Vale. A ver si... Hemos recalado esto. Vamos a ir a las salas... A salas buenas. Que lo demás me da un poco igual. Ya, porque vamos a ir a derrotar al jefe. ¡Hola, tú! ¡Mierda! No he cogido lo que me haya dado. Me he olvidado. Vaya memoria tengo. Itshinks. No sé qué es. Es que no sé... No sé qué es ninguna de las dos. Que me ha dejado una carta. Vamos a ver qué hace. ¿Por qué brillo, tío? Cuando ando. No sé qué... No lo he leído. Estaba distraído. He dejado una bomba. Qué cojones. Me he convertido en un icónico durante un segundo. Perfecto. Esto voy a dejar aquí. Voy a gastar aquí una bomba. A ver qué hay aquí. Oh, hay un enemigo tú ahí. Flipa. Silence tears. Lol. Qué guapo, ¿no? Y luego igual queda súper largo el vídeo, pero bueno. Hay un enemigo ahí, eh, tío. Hay un enemigo ahí. He visto. ¡Ola, ola, ola, ola! Esto me duele su sangre. Vale. Y encima no distingo cuál es mi sangre y cuál es la suya. Uf. Vale, me he hecho daño con la sangre. Me he vuelto a hacer daño con la sangre. Me cago en todo, tío. Ya ves, tenemos muchas, así que no me merece gastar una bomba. Vámonos. Uf. Ya ves, venga. Eso lo he cogido alguna vez. No me acuerdo qué es. A ver. Laser tears. No, tío, no. Bueno, el poco daño que tengo. Ah, qué putada. Qué putada. Y justo habíamos cogido la cosa así súper rara. Y hay una tienda ahí. ¡Hostia! ¿Qué coño? Hay enemigos todos nuevos, chaval. Vale, creo que voy a morir, eh. Pero bueno. Si muero, recordadme como un héroe. Y recordad este vídeo como uno de los mejores combos que he tenido nunca. Porque siempre me han tocado combos malísimos, tío. Hostia, hostia, hostia. No me deja disparar, tú. Mátale. Jamelo. Vale, tengo moscas. Me voy a comprar. No tengo nada para comprar. Venga, vale la puta. Dime que vosotros una monedita. Tío, una monedita, chaval. Es que... No, mierda. Encima me he equivocado. Quería romperlo para sacar... Para un calzóncito, aunque sea. Y lo vuelvo a dejar. Es que soy tonto. Bueno, es igual. Perfecto, vámonos. He gastado una... ¿Cómo se llama? Otra vez cojo esto. Yo qué sé. Vamos a coger esto. Y fuera. Vale, esto no vamos a hacer nada. Vamos directamente a... Buah, tío. Tres jefes así, ¿sabes? Por las buenas. Vamos a ver. Vamos, carártelo. Perfecto. Dos cofres. Nada bueno. Y monedas. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás. Porque a lo mejor... Puedo comprar algo. O al menos dejo la pasta. Porque tengo el presentimiento de que... De que voy a morir. O sea, en breves. Voy a morir. A ver. Voy a comprar esto, venga. The End is near. No sé qué he comprado. Pero voy a dejar esto aquí. No sé qué he comprado. Pero bueno. Vamos allá. Vamos contra el boss. Que me va a matar. 100% seguro. ¿He comprado un corazón? O sea... ¿Tenía un corazón solo? Ah, vale. Me lo habrán quitado aquí. Estos bosses. Vale. ¿Qué es esto? Nada. Ya, aquí no me fío de nada, tío. Empiezo a disparar. Otra vez. El puto... Otro boss. Venga, me cago en la puta. Vale. Por suerte era muy fácil. No me deja nada, tío. Una caca. Me he cogido. De... Uy. Casi me como los pinchos, chaval. ¿Eso qué hace? ¿Por qué no puedo matarle? Ah, vale. Se muere solo. Perfecto. Una llave. Vale. Esto sí lo puedo coger. Solo me queda una bomba, pero bueno. Tengo... Tengo suficientes llaves. Vamos. Dame algo bueno, por favor. Corazones. Vale. Me doy corazón, que sea. Y una bombita. Mamá, coño. Si es que es mamá, ya. Me va a reventar. Cosa mala. ¿Qué se? ¿Qué eras usando, tío? Me cago en su puta madre. Dios. En serio, me voy a matar, eh. O sea... No lo veo yo esto muy bien, eh. Algunos ataques me defiende el... Voy a llamarle gemelo. Porque no sé cómo llamarle. Me ha quedado un corazón, tío. Me ha quedado un corazón. Es que he venido con muy poca vida. Vale. Dejo una bomba. No sé por qué. Llego a ver si hay algo. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. No, tío. No, tío. No. Y tenía... Tenía la bola de cristal, tío. Para poder haberme sacado un corazón más. No. Bueno, ahí podéis ver un poco las... Las stats que llevaba. O las... No sé cómo se llama. Ah, tío. Ahí va hasta la mamá. Bueno. No pasa nada. Lo volveré a intentar, os lo prometo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis. Dadle a like. Hasta luego.